Aún comprendí Aún comprendí Aún comprendí Aún comprendí Aún comprendí Aún comprendí y fin a tu corazón sanguí no comprendí y con los lángeles siempre te un mapo sá ta ta zu rock que lo odyo luguwa ha mas bebé de huunto mu síkidhe hu cha gi ¿Quién hay ya lo que esenquad? ¿Quién hay ya más bonito? ¿Quién hay ya que el hijo se ha? ¿Quién hay ya en el fin razón? ¿Quién hay ya? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.